Tres de la tarde con veintitantos minutos. La temperatura marca más de 30 grados Celsius en un abrumador jueves 9 de diciembre de 2021. Un tráiler circulaba por el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxla Gutiérrez. Dentro de él, 107 almas viajeras, procedentes de distintas partes de Centroamérica, acalorados, idealizando el sueño americano, hacinados. El exceso de velocidad provoca un fuerte accidente. El tráiler que trasladaba a más de una centena de migrantes pierde el control y vuelca. Se logran ver heridos sobre el asfalto. Otros tantos aún dentro del tráiler. Comienzan las movilizaciones. El sector salud emite un comunicado en el que aseguran que se instruyó la activación del protocolo de emergencia para la atención de personas heridas en el accidente ocurrido. Se escuchan lamentos, sollozos, patrullas y ambulancias que ofrecen auxilio a como dé lugar. Brindan atención, equipo de respuesta inmediata, de la Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Salud, Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, bomberos, Cruz Roja y Guardia Nacional. Se habla de víctimas de origen hondureño y guatemalteco, los lesionados y muertos migrantes que eran transportados de manera ilegal desde la frontera sur y que lograron cruzar varios de los retenes de todo el trayecto que recién habían pasado. Los pacientes están siendo trasladados por vía terrestre y a través de helicópteros de la Unidad de Rescate Aérea a Halcones de Chiapas, cumpliendo con la instrucción de brindar atención de calidad a todo ciudadano que así lo requiera. Se coordina la Secretaría de Protección Civil, IMSS, ISTE e ISTECH. La Secretaría de Salud brinda atención hospitalaria en varias de las unidades de Tuxtla Gutiérrez. Hasta hace unos momentos, se habían ingresado a 27 pacientes en el Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, el Hospital Dr. Belisario Domínguez, la Clínica Nº 2 del 5 de Mayo, Hospital Vida Mejor, además de los hospitales básicos comunitarios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Acala y Sitalapa, y del Hospital Rural IMSS de Ocozocoautla. De manera preliminar, se tiene el registro de 45 personas lesionadas, las cuales son atendidas en el lugar y en su caso trasladadas a hospitales de diversos puntos de la región. Se reportan pérdidas humanas, en espera del reporte oficial por parte de las autoridades correspondientes. Todos lamentan la tragedia, los curiosos, testigos, los espectadores virtuales y la esfera política. El gobernador del Estado, Rutilio Escandón, a través de su cuenta de Twitter, dice Mi solidaridad con las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en el tramo Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez. He instruido dar puntual atención y auxilio a las y los lesionados. Se determinarán responsabilidades de acuerdo a la ley. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, escribe Grave accidente en Chiapas, con víctimas de otros países. Mis condolencias a las víctimas y familiares afectados. En comunicación con el Gobierno del Estado y Protección Civil, hacemos contacto con las cancillerías de los países afectados. Por otro lado, la Fiscalía General de la República atrajo el caso del grave accidente ocurrido en el kilómetro 6 de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, Chiapas, donde hasta el momento han fallecido 53 personas y tres más resultaron lesionadas de gravedad, de acuerdo con la información recabada hasta el momento. Y agregó que, por ser un lamentable caso de migrantes acaecidos en una vía de comunicación federal, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos actuará junto con la Fiscalía Especializada de Control Regional, así como con todo el personal técnico y de apoyo que sea necesario para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Al cierre de esta redacción se reportan 37 heridos, 3 de gravedad, 18 estables, 53 personas lamentablemente fallecieron. Con imágenes de Fred Saldaña, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.